Le preguntó con respecto si había tenido alguna conexión con la producción y Hany lo que respondió inmediatamente fue que ella no tenía ningún contacto con la producción. Se mosquió un poquitito, ¿no? Sí, es que fue como una pregunta que parece que le incomodó porque al parecer según lo que dijo Hany no era cierto que ella no estaba conectada, que no tenía ni una manera de comunicarse con la producción entonces que finalmente lo que estaba diciendo Raquel no ha lugar. Sí, lo dijo Raquel, me merece todo el respeto de su opinión, siempre la he respetado y puede haber tenido información que yo no tengo. Es que no sé si fue un golpe, fue una pregunta de ella, ella la respondió, no sé si fue un golpe. ¿Cuál es la opinión de Raquel? Nosotros le preguntamos acá, dijo que ella tenía esa información. Si la tiene ella, pucha, será por su lado. ¿Quién? Raquel Argandoña, Raquel Argandoña que tenía conexión con los productores. Pues... Hany Dueñas, como dándole un poco de espaldarazo a la situación. No, suerte, toda mi buena onda con Hany Dueñas, la respeto inconmensurablemente y le deseo siempre lo mejor del mundo, sé lo difícil que es hacer comedia. ¿De comediante a comediante qué crees que pasó? No sé, me gustaría ver su rutina tranquila porque sé y tengo referencias de que es bacán, así que me gustaría verla con más calma y toda mi admiración para Hany Dueñas y para los comediantes. Yo creo que hay que tener respeto por el sufrimiento y el dolor ajeno y esperar los minutos adecuados, incluso para los mejores amigos y a los enemigos, para decir las cosas sin causar más daño. Siempre se puede decir las cosas de buena forma. Y yo, por el contrario, yo le admiro los cojones que tuvo para seguir arriba del escenario, seguir con su show y seguir con su propuesta. Esté equivocada o no esté equivocada, ya creyó en lo que ella estaba convencida que iba a resultar y se la jugó hasta el último. Porque uno tiene que jugársela con las ideas que a uno la tienen convencida. Carmen Gloria Arroyo dice, hay que tener respeto por el sufrimiento ajeno de los amigos y también de los enemigos. Hay minutos y momentos para decir las cosas. Y ella felicita los cojones, palabras textuales de Carmen Gloria, que tuvo Hany Dueñas para seguir y tratar de revertir esta situación sobre los escenarios. Catalina Pulido, ¿qué te parece? Uy, tengo tantas sensaciones de encontrar a Juli. No quiero matarla en el piso ni pegarle a la pobre Hany porque creo que lo que ayer pasó, yo me muero. Yo no sabría cómo reaccionar. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale tu dignidad? ¿Por qué no se bajó antes? Yo creo que si yo estoy arriba de un escenario y no estoy haciendo reír y está todo el mundo agucheándome, diciéndome, fuera, para la casa. Pucha, yo creo que realmente diría, chiquillo, buenas noches, gracias. Y por último, perdón la palabra, pero me meto por cierta parte la plata que me van a pagar porque mi dignidad y mi seguridad propia es mucho más importante. ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué dignidad? Porque se expuso mucho, se expuso cada vez más. Porque una persona sea más digna o menos digna, o sea, que tú seas criticada en una rutina. Porque por eso yo creo que, ¿qué rutina? No hubo rutina, no hubo un hilo conductor. Ella se metió por un jardín y lo único que hizo fue decir cosas que no tenían sentido. De verdad que no había ningún sentido en todo lo que hablaba. No sé si yo entiendo eso, pero a mí no me hace que a una persona le vaya mal en una rutina y la epifé no la hace ser menos digna. O perder su dignidad. O perder su dignidad. A eso es a lo que yo voy. Como que de repente hoy día, claro, todos estamos analizando, pero de repente yo digo, es un festival, es una rutina. Hoy día la vida sigue, ella puede seguir siendo igual de talentosa, igual de buena. Como que tendemos a que porque el monstruo la vifió, es como que se le hace la cruz como artista. Yo creo que ella con su soberbia, se le está dando mucha importancia a algo que realmente no tiene tanta importancia. Sí, pero no había para qué rematarla en la conferencia, la Raquel. Yo creo que Raquel es la primera vez que entra a una carpa. Sí. Cosa, para decirnos, o sea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ir con esa intención? Porque como decíamos antes, ni siquiera esperó el turno. Es como, yo vengo con el objetivo de rematarla en el suelo. Entra, interrumpe y pregunta. ¿Tenía sentido eso? No, no. ¿Para qué?